Pedro Sánchez es un comunista apoyado por los independentistas catalanes y vascos que llevan a sus espaldas los más graves delitos contra la vida, la libertad y la unidad de España. En perfecta comunión con una amalgama de grupos de ultraizquierda que no han dudado estas navidades en criticar la defensa que el jefe del Estado, su majestad, el rey Felipe VI, hizo de la Constitución española. Es decir, que no han sido capaces de respetar por una vez la forma política del Estado que han elegido todos los españoles y a su máximo representante, ni siquiera en estas fechas. Si la ultraizquierda que nos gobierna no defiende la Constitución, significa que Pedro Sánchez rechaza esta afirmación que hizo el rey. Fuera del respeto a la Constitución, no hay democracia ni convivencia posibles. No hay libertades, sino imposición. No hay ley, sino arbitrariedad. El balance político del año 2023 se resume en que un gobierno de ultraizquierda ha tomado el poder para liquidar la Constitución. Y con ella, la unidad de España, su prosperidad y su influencia en el mundo. Han decidido, a espaldas de la mayoría de los españoles, transformar a su pequeña medida la España de todos con la leal cooperación del gobierno. Frente a ese ataque a nuestra convivencia y a la igualdad de los españoles ante la ley y las oportunidades, está y estará la Comunidad de Madrid. Porque aquí, entre comunismo o libertad, se eligió nuevamente libertad, y esta vez por mayoría absoluta. No voy a ser una presidenta a la que felicite el grupo terrorista jamás por nada, ni los grupos terroristas de UTIES que atacan a los barcos en el Mar Rojo, ni tampoco ningún grupo político español condenado por delitos de sangre. Si me felicitaran cualquiera de estos grupos terroristas, dimitiría. Y no solo por razones políticas, dimitiría por principios. A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad ni mayor ataque a nuestro Estado de Derecho, a nuestra historia reciente ni a la verdad. Nos llamaron a las urnas convocando a unas elecciones anómalas, primero por las circunstancias en las que se celebraron en medio del verano, con millones de españolas de vacaciones fuera de sus domicilios y con numerosos problemas en el voto por correo. Y segundo, mintieron a los españoles negando vehementemente una ley de amnistía y un referéndum de autodeterminación mientras lo negociaban a escondidas con los independentistas condenados por graves delitos, como ha reconocido el propio intermediario. Y la responsabilidad de esto la tiene solo quien preside el gobierno. Un gobierno que está destrozando la economía. Su nefasta política de subidas indiscriminadas de impuestos, de ataques a la empresa y fomento de la inseguridad jurídica, nos está costando muy caro, especialmente a los madrileños, a los autónomos, a las empresas, como no, a las pequeñas, las más perjudicadas, siempre asfixiadas a normas, a prohibiciones y a nuevas dificultades. Porque nada nuevo, perdón, nada bueno ocurre cuando una nación se abraza al comunismo. Y todas las ofensas continuas a los Estados Unidos y a las democracias liberales nos saldrán muy caras, porque, como es lógico, toman nota. Por el contrario, la Comunidad de Madrid ha seguido consolidándose en 2023 como el motor económico de España, con un mayor crecimiento de su economía por quinto año consecutivo y cada vez a más distancia de la segunda y de la media nacional. Nuestra región es la que más puestos de trabajo crea. Empresas nuevas abre, inversión extranjera atrae, con datos históricos de turismo, con una sanidad pública que sigue destacando en los mejores informes, como una de las mejores de España y de Europa, con una educación que ha escalado en los primeros puestos de la OCDE en el reciente informe PISA. En definitiva, la Comunidad de Madrid está más de moda que nunca y nuestros servicios públicos crecen y mejoran. Y esto es gracias a los madrileños, que se tienen solos a sí mismos peleando cada día, porque todo lo que hace y todo lo que dice el gobierno central atenta directamente contra los intereses de una región que siempre ha mirado por España y es la casa de todos. Apenas lleva un mes este desgobierno y no ha habido un día que no haya sido proactivo en el desastre. Millones de españoles se manifiestan contra la ley de amnistía criticada por todos los colectivos judiciales. Maniobra que nos ha dejado en un muy mal lugar ante Europa. El Tribunal Supremo anula el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado y de la exministra de Justicia como fiscal de sala. Y el poder judicial considera que el fiscal general del Estado no es idóneo para el cargo. Crisis diplomática con Israel tras el brutal atentado de Hamas, Tel Aviv retira a su embajadora en Madrid. Ataques constantes al nuevo presidente de Argentina recientemente elegido en las urnas, ofensas a políticos alemanes y ninguneo por parte de los franceses. Un verificador salvadoreño, experto en guerras civiles, tutela la primera reunión secreta en Ginebra entre el PSOE y Junts, que fue la primera. Ahora va a ser la meca de la política española tras poner allí un fotocall, pero esto es suado por prepotencia. ¿Que no les gusta la foto con Puigdemont? Pues se van a hartar de fotos con él. Los efectos de la ley del suelo del CSI, por supuesto, siguen creciendo a más cada día. 1.233 rebajas de penas agresores sexuales. Ya son 126 aquellos que han salido de la cárcel para horror de sus víctimas. La lucha contra la violencia de género no deja de hacer aguas. 4 de cada 10 mujeres asesinadas habían denunciado a su agresor. España, líder en pobreza infantil dentro de la Unión Europea. Se duplica el número de españoles que no puede calentar su hogar, aunque la izquierda ya no habla de pobreza energética. Pacto de Sánchez con Bildu para dar la alcaldía de Pamplona a los representantes políticos de ETA como paso previo a la anexión de Navarra al País Vasco. Por supuesto, es el siguiente paso, como sabemos todos, dentro de ese plan, que es un plan de largo tiempo negociado a espaldas de todos los españoles. Habían oído hablar de esto antes, ¿a que no en elecciones? Es el mismo secretismo con el que están alimentando la independencia de Cataluña. Los terroristas subutíes del Mar Rojo felicitan a Pedro Sánchez por no participar en la Alianza Internacional contra los secuestros de barcos, lo que otra vez nos lleva a un nuevo enfrentamiento con los Estados Unidos, como decíamos anteriormente. Nos hundimos, como nos extrañar, en el ranking económico internacional. No hace mucho, éramos la octava potencia del mundo, hoy andamos por el decimosexto puesto. Se reducen significativamente las inversiones en España, un 23%, la deuda pública desbocada, sin que nadie dé cuentas por ello. Y además, cada día ocurren nuevas noticias que siempre calificamos de increíbles, pero que no nos cansaremos de denunciar y recordar, porque la memoria solo es frágil para quien no tiene principios. En 2024 seguiremos esforzándonos para que nadie consiga aislar a los madrileños tras ningún muro y para que la Constitución y el Estado de Derecho sigan presidiendo la vida pública. Y para que los esfuerzos de quienes estudian, trabajan y pelean en la Comunidad de Madrid vean sus frutos, porque somos la región que premia la excelencia y el trabajo bien hecho, donde luchar merece la pena. Y termino. Defenderemos los intereses de Madrid con todos los instrumentos a nuestro alcance. Seremos exigentes con quienes intenten perjudicarnos y a la vez seguiremos ofreciendo a los madrileños nuevos y mejores servicios públicos. Siempre he defendido que no solo se trata de gestionar unos servicios y hacerlo bien, sino también de defender un modo de ver la vida, que es lo que hacemos todos en la Comunidad de Madrid a pesar de las dificultades. Por eso nos hemos convertido en el mejor lugar para emprender, prosperar y alcanzar metas. Somos un lugar de apertura, alianzas y esperanza para todos aquellos que han perdido la prosperidad y la libertad. Para todos aquellos a los que les han arrebatado las ganas de emprender con su talento, contratar, arriesgar. Y por eso tenemos una misión con España entera y no defraudaremos. Quiero terminar agradeciendo su labor a los medios de comunicación y a los profesionales que trabajan en ellos. Que 2024 les traigan muchos éxitos, así como el imprescindible espacio de independencia que necesitan para realizar su labor como contrapeso democrático. Como sucede con la justicia, poder del Estado esencial para la preservación de nuestra democracia y que no todos respetan. Frente al comunismo está y estará Madrid que como isla de libertad derribará el muro que están levantando la ultraizquierda con sus socios. Ante quienes abiertamente avisan de que quieren destruir España estaremos nosotros que por el contrario queremos ofrecerle sus mejores años. Ante el desastre estará la Comunidad de Madrid. Muchas gracias, Feliz Navidad y próspero año nuevo.